Hola, muy buenos días. El día de hoy yo les voy a mostrar cómo hacer yogur 100% natural de búlgaros. Yo aquí tengo un traste donde ya el yogur está formado. Yo les voy a mostrar cómo lo vamos a sacar de los búlgaros porque el yogur está algo espeso. Yo le puse leche, tiene que dejarlo 24 horas reposando la leche en los búlgaros. Y entonces ahora les voy a mostrar cómo sacar el yogur de los búlgaros que va a ser como una coladera. Y también tengo otro trastecito donde va a quedar el puro yogur y los búlgaros van a quedar aquí. Los vamos a limpiar, yo les voy a mostrar. Antes de limpiar los búlgaros yo les quiero mostrar la consistencia, cómo queda cuando una vez que pasan las 24 horas. Bueno, pues queda de esta manera, bastante espeso porque ya los búlgaros hicieron el yogur. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasarlo aquí a la coladera todo y lo vamos a colar muy bien. Estos búlgaros no se tienen que estar moviendo con cuchara ni nada porque bueno, pues yo no acostumbro a moverlos con cuchara. Ahora lo que vamos a hacer así nada más, muy muy bien, vamos a sacarle todo el yogur sin revolver ni nada, solamente así dando unos pequeños golpecitos en la coladera. Y solito sale el yogur. Ahorita lo que vamos a hacer una vez que ya usted vea que ya nada más quedan los búlgaros, vamos a enjuagarlos muy bien directamente en el agua. Ahorita yo les voy a mostrar cómo. Y bueno, pues este yogur usted lo puede preparar de muchísimas maneras, con fruta. En otro video yo les voy a mostrar cómo yo preparo este yogur que sabe de una manera muy deliciosa y recuerde que es muy saludable. Sirve para muchas cosas, contiene mucho calcio, ayuda mucho para las personas que tienen gastritis. Esto les ayuda mucho a, pues a minorar el reflujo, a curar este, algunas cosas, suponiendo la gastritis. Muchas personas que tienen este mucho reflujo han tomado este yogur y bueno, pues se les controla mucho ese reflujo que es pues tan dañino para nuestro organismo. Ahora lo que vamos a hacer, voy a dejar este aquí, les voy a mostrar cómo se limpia los búlgaros. Bueno, pues ya aquí yo tengo los búlgaros, ahora los vamos a enjuagar así, este, les digo que directamente en el chorro del agua. Cuando usted vea que los búlgaros pues ya se ven limpios, separaditos, es que ya están para volverlos a poner, este, en leche. Bueno, pues ya ahí quedan los búlgaros limpios y este, vamos ahora a lavar muy muy bien este traste donde yo pongo el yogur porque el traste siempre que lo desocupe lo tiene que limpiar muy bien. Y vamos a lavarlo para volver a volver a poner los búlgaros. Bueno, pues yo, este, lo que voy a hacer ahora es poner los búlgaros aquí. Los vamos a poner ya así una vez que están limpios. Y este, tiene que sacarlos muy bien de la coladera que no se le quede ningún búlgaro ahí. Y ahora sí, este, lo que vamos a hacer, bueno, pues ya así quedan los búlgaros ya bien limpios. Ahora lo que vamos a hacer es, yo le pongo de esta leche de Santa Clara porque, bueno, pues hay algunos búlgaros que sí son un poco delicados, depende del tipo de leche que usted le ponga. Y, bueno, pues yo he intentado ponerle a estos búlgaros de otra clase de leche, de otra marca y ninguna le ha quedado porque se me echa a perder el yogur. Entonces lo que vamos a hacer, yo le pongo de la Santa Clara, también depende como usted acostumbre sus búlgaros, el tipo de leche. Y, bueno, pues este, para este tanto de búlgaros usted puede ver hasta donde yo le puse de leche, no es mucha. Si usted tiene más búlgaros, bueno, pues ya empiezan a consumir más leche. Lo tapamos, lo dejamos durante 24 horas reposando y queda listo nuevamente para saborear este delicioso yogur. Yo ya aquí ya tengo el yogur, este, terminado, como les mostré el procedimiento de cómo se saca el yogur de los búlgaros. Y, bueno, pues en otro video yo les mostraré cómo yo preparo este delicioso yogur para beber, bueno, pues de una manera súper natural, mucho mejor y mucho más saludable para que consumamos cosas más buenas para nuestra salud. Recuerde que entre más, este, consumamos alimentos naturales es mucho mejor. Y yo aquí les dejo este procedimiento de búlgaros, cómo se forma el yogur natural. Que tengan un buen día, los espero en mi siguiente video. Suscríbase a mi canal, si le gustó este video, bueno, pues dele un me gusta y hasta la próxima. Amén.